¡Aaah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Ok? ¡Nasi! No hay nada, ahora te doy la toma, a ver. Mira, nada. ¿Ok? Nada aquí, yo repito así, repite. ¡Chú! 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 ¡Chá! ¿Eh? ¿Ahí, qué tal? Alright, we're going to be darla. ¡Chá! ¡Chá! ¡Chá, chá, chá! ¡Chá, chá, chá! ¡Pu. ¿Y qué tal? ¿Y quí? ¿Y qué tal? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!